¿Qué tal amigos de Hello TV? Yo soy Carmín Segura y en esta ocasión nos encontramos desde El Teberete, un lugar espectacular con un menú desde Culiacán, Sinaloa, como pueden ver. Vean este delicioso pulpo al ajillo, una tostada de guachile rojo o estos deliciosos camarones zarandeados y déjenles cuento que también tienen su mezcal de casa, así que no duden en venir. Y bueno, el día de hoy tenemos invitados de lujo, tenemos desde Mazatlán, Sinaloa, a Colmillo Norteño. Chicos, bienvenidos a La Perla Tapatía, ¿cómo están? Bien contentos, bien contentos de acompañarla esta tarde aquí en El Teberete y pues aquí antojadísimo con estos platillos que nos pusieron en frente. Claro que lo vamos a probar. Claro, lo viste con ojos de amor. Sí, no, se mira muy delicioso, estamos muy contentos y muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación y saludos a toda la gente que nos está mirando. Oigan chicos, ¿y si les gusta Guadalajara? Claro, siempre nos gusta La Perla Tapatía, es una de nuestras segunda casa viene siendo porque se parece mucho en comida, se parece mucho en el ambiente de la gente, de hecho mucha gente de Mazatlán se viene que para estudiar para acá, entonces tenemos muchos conocidos, amigos y pues cuando venimos a trabajar siempre nos abren las puertas muy bien y como este tipo de lugares que nos invitan a degustar buenos platillos, pues aquí andamos y pues a toda la gente que les gusta la música de Colmillo Norteño, saludotes y aquí estamos por servirnos. Oigan chicos, pues nosotros estamos súper contentos aquí de tenerlos pero también quiero que se presente uno por uno para todas las chicas porque aquí todas las fans los están viendo, entonces... A todas ellas, muchos besos. Pues hay que empezar desde allá. Por acá, a ver, a ver. Claro que sí, soy su servidor, Abel Huelna y toco la tuba. Yo me llamo Carlos J y toco bajo quinto y voz en Colmillo. Yo soy Beto Gastelum y soy vocalista de Colmillo Norteño. Enrique Ozuna, baterista de Colmillo. Saludos. Oye, platicábamos que no tiene nada de facha de bandero, ¿eh? Nada, mi compa, no, no, no parece. No, me dice, ahí estoy en el video. Oigan chicos, platíquenme, tienen un dueto ahorita con Gerardo Ortiz que se llama Cuatro Aces, ¿verdad? Cuatro Aces. A ver, platíquenme acerca de este dueto. Claro que sí, este temita es un tema compuesto por los hermanos Chaires, una composición pero bonita, titulada, los cuatro aces como usted ya lo dijo. Es algo que hicimos en colaboración con Jesús Chaires y Gerardo Ortiz, un dueto muy bonito que hasta ahorita nos ha funcionado muy bien. La gente lo ha escuchado, lo ha compartido, lo ha recomendado y nosotros por el lugar donde vamos lo tocamos con todo el corazón y con todo el alma. Y esta noche pues se lo vamos a cantar. Oye, qué padre, se van a presentar, ¿verdad? Sí, nos vamos a presentar, vamos a tener dos presentaciones el día de hoy. Va a ser una en el... En Alcatlán. En Alcatlán, va a ser, se llama La Chupetería, se llama. Y el otro vamos a estar en un lugar que se llama El Viejo Este. Ahí para que no se lo pierdan a toda la raza de Jalitos y alrededores, para que vayan y disfruten en Tonalá, en Tonalá y Alcatlán. No se lo pueden perder porque vamos a estar tocando puros corriones bien perdidos. Oye, qué padre, así se antoja, ¿eh? Así con la emoción que lo dices. Oye, ¿y cómo fue que surgió esta idea de este dueto? ¿Cómo fue que se dio? Digo, porque no siempre es tan fácil coincidir y que se arme todo, ¿no? Nosotros principalmente ya habíamos hecho un dueto con el compa Jesús Cháires, algo que funcionó mucho. Se llamaba Yo Fiel Elegante y estuvo sonando ahí en todas las plataformas digitales. Y ya había pasado el año pasado, fue el año pasado, entonces platicamos otra vez de juntarnos, de hacer algo nuevo. Y se dio la idea de invitar a Gerardo, se invitó, se espectó y ya se sacó el tema en vivo. Ahí lo pueden encontrar en el YouTube, los Cuatro Aces y está próximo a salir ya el tema en el estudio. Vamos a hacer video oficial y va a haber lanzamiento nacional e internacional. A que lo esperen. Oigan chicos, pues, ¿y qué les parece si nos cantan un pedacito ahí, una probadita? Porque pues todas las chicas quieren escuchar, ¿no? ¿De los Cuatro Aces? Pues sí, o de lo que ustedes quieran. ¿Cuál quieren? ¿Los Cuatro Aces o...? Solamente quedan los recuerdos de los inicios. Junto a Don Pedro fue Don Neto de Santiago, el Azul de Huizopan, Miguel de Culichi y Rafa el de la Noria. Surgió la Operación Condora. La ciudad llegaba y Alcalá la comandaba. La guerra empezaba. Hondas, siete cincuenta manejaban, eran negras y la Harley anaranjada así se transportaban en Culiacán y Mazatlán. ¡Ánimo! Oye, bravo chicos, felicidades. Gracias, gracias. Oigan chicos, miren, aquí tienen público datos acá. Oigan chicos, acá casi no han hablado. Algo que le quieran decir a sus fans, digo, porque toda esta trayectoria que tienen, yo sé que hay chicas que las han estado siguiendo paso a paso, los han estado apoyando. Claro que sí, ahí pues los invitamos a las redes sociales, Colmillo Norteño en letras mayúsculas en Facebook, colmi-norteno en Instagram, y pues el sitio oficial es www.colmillonorteno.com Ahí pues la galería de fotos, presentaciones, videos de los más recientes, tanto en vivo como en colaboración con otro artista, ahí lo pueden encontrar. Ok chicos, pues qué gusto tenerlos aquí, esperemos que no sea la última vez que estén aquí con nosotros en Hello TV. Y chicas, recuerden seguirlos en sus redes sociales, para que no se pierdan ningún evento, y este dueto que grabaron que está padrísimo, ya lo pudimos escuchar. A ver, otro pedacito ya para finalizar de alguna otra canción que ustedes quieran. Aprendió a ser guerrillero desde plebe por la magisterio, y fue creciendo y se puso a tirar, en la tornado lo veían pasar, por toda la ciudad la rosca el lugar, se fue a alivianar, todo fue cambiando, para bien, también para mal, cayó su papá, de aquel niño blanco. ¡Ánimo! ¡Espectacular! Muchísimas gracias chicos, y bueno, pues nosotros ya vamos a entrar aquí, ¿verdad? Al mezcal, y a los platillos del severete, que se ven deliciosos. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, seguimos con más aquí en Hello TV. ¡Saludos! ¡Gracias por el espacio! ¡Gracias por el espacio!